¡Hey! ¿Qué tal, Totamundo? Quiero darle la bienvenida a este sub-blog de Boleto Vlog. De igual manera, darle la bienvenida a esta nueva sección. Expondremos muchas de nuestras experiencias dentro de cada uno de los viajes. De igual forma, nosotros te expondremos nuestras opiniones y te daremos algunos tips, información de gran ayuda para sus viajes. Quiero agradecer a todos nuestros suscriptores y seguidores por redes sociales. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a que te suscribas. Es muy fácil. Dale click donde dice suscribirse, activa la campanita y listo. Ok, sin más por el momento, es hora de comenzar. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en el viaje de Ixtapa. Pues déjenme decirles una cosa. En realidad el aeropuerto es el lugar favorito para mí. Algo que sí les puedo recomendar es que tengan que llegar a tiempo. Para viajes internacionales se recomienda que estés dos horas antes de la hora marcada en tu pase de abordaje. Los nacionales se recomiendan entre una hora y 45 minutos. Ese día nosotros llegamos una hora antes. Algo que a mí no me parece y no estoy muy de acuerdo es en el trato que nos puedan dar. Por el hecho de ser quien somos, por el hecho de nuestra apariencia. No me gusta generalizar, pero en realidad la mayoría de las veces esto pasa con casi todo el personal. Una vez en el avión, pues estábamos buscando nuestro asiento y las aeromozas, la gente que está ahí para apoyarnos, pues ni siquiera se acercó. Sin embargo, sí se acercó a ayudar a los extranjeros. Eso es como... Una vez estando en el aeropuerto de Ixtapa, ahora la misión que yo tenía era es encontrar un transporte. Algo que les recomiendo es que ustedes previamente de que realicen un viaje, chequen qué distancia tiene la terminal o el aeropuerto de su hotel, porque ese es el primer problema a los que nos vamos a enfrentar. Esto con la finalidad de checar qué alternativas de transporte existen, pues a veces nos podemos llevar con una gran sorpresa. Y así es como a mí me pasó. Creía que de alguna forma iba a salir y buscar en mi celular un Uber y de inmediato me llevaría. Pues he sabido que muchas veces existen abusos o tarifas exageradas del aeropuerto, de terminales a nuestro hotel o hasta donde nos vayamos a quedar. La única alternativa que me quedaba era ir y conseguir un taxi de los que estaban ahí en el aeropuerto. Y bueno, al preguntarle cuánto me cobraba me quedé sorprendido. Realmente sí fue mucho lo que me quería cobrar. Hasta el momento ha sido el taxi más caro que he pagado. 640 pesos. Del aeropuerto hasta el hotel. Al no ver la alternativa, pues, ¿qué voy a hacer? Me tenía que fregar y tuve que tomarlo. Pueden conseguir un taxi un poquito más económico. Estos taxis se encuentran saliendo del aeropuerto en la avenida que está frente al aeropuerto en unas franjas azules. Estos taxis les van a cobrar un poquito menos, más económicos, no tan abusivo. Pero tampoco les voy a mentir que sigue siendo un poquito exagerado. Eso sí, el trato siempre fue muy respetuoso y muy amables todos. En mi opinión creo que de alguna forma yo pude pagarlo. No fue algo que haya disfrutado pagarlo porque me sobra el dinero. Pero no me imagino las personas que han ahorrado mucho tiempo o que van limitado. ¿Cómo es que pueden pagar un transporte? Sí, realmente deberíamos de ser un poco más equitativos en esa parte. Y pues apoyarnos, digo, podemos hacer descuentos si quieres. Yo soy de los viajeros que me gusta de alguna forma siempre tener como todo incluido dentro del paquete. Hotel, viaje, vuelo y todo. En este caso, pues, lo único que pude adquirir fue todo incluido y el hotel. El viaje en avión lo tuve que comprar aparte. Pero les recomiendo que los compren directamente en la aerolínea. El hotel, el cual el nombre voy a dejar aquí en la descripción, tiene muy buenas instalaciones. Y la verdad es un servicio excelente. La instancia, la recámara, empieza todo. La verdad es muy recomendable. La comida, los restaurantes y los bares, todo fue excelente. Si era la oportunidad, visítenlo. Ya en el hotel, disfrutando todo en familia y todo muy padre. Algo que yo siempre les recomiendo cuando tienen la opción de tener una barra libre es el hecho de que ustedes puedan checar qué es lo que están tomando. No sé qué tendencia, qué rollo traigan los barman que de verdad exageran el alcohol dentro de las bebidas. Yo normalmente sé aproximadamente cuánto es la cantidad que se le puede echar. Pero lo que les puedo recomendar es que si ustedes no aún no calculan muy bien si la bebida sabe mucho alcohol y si no sabe alcohol. Si sabe mucho alcohol, deséchenla. Si no sabe mucho alcohol, disfrútenlo. Si tienen algo planeado como tomar un tour o algo, yo lo que les recomiendo es preguntarles a los del hotel con quién pueden consultarlo o conseguir un tour o a qué lugares ellos les recomiendan. Ellos son muy específicos y les dan los tips, a dónde ir y cuánto cuesta. Nos comentaban que la temporada de extranjeros es de noviembre hasta marzo. Así es que no se extrañen de ver muchísimo canadiense en estas fechas aproximadamente. ¿Por qué? Porque es cuando ellos más visitan nuestro país. Si van a salir les recomiendo que igualmente consulten todos los precios, las discotecas, dependiendo del presupuesto. Digo, tampoco si quieren regresar sin un peso. En esta ocasión nosotros decidimos visitar la isla de Ixtapa. Pues nos quedaba casi a 5 o 10 minutos caminando. Ixtapa es un lugar donde ustedes pueden tener casi todas las alternativas de diversión. Desde la gente que le encanta explorar, la gente que le encanta andar en bicicleta, momentos románticos con tu pareja, familiares. Una vez más los invito a seguir nuestro canal, a suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir. De igual forma seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Gio-deboleto y en Facebook como Gio Gallardo. Seguiremos subiendo tips y algunos comentarios. Si ustedes nos quieren recomendar algún lugar donde visitar y hacer nuestros videos, lo escriban en los comentarios. De igual manera, escriban en los comentarios sobre qué tipo de temas podemos hablar en esta sección. Bueno amigos, eso ha sido todo. La verdad les agradezco mucho por ver este video. Gracias por todo su apoyo. Seguiremos subiendo más videos. Este ha sido corto, pero seguiremos metiendo más tips. Por el momento me despido y nos vemos la próxima ocasión. Por el momento me despido. Y eso sería todo hasta ahora. Estos taxis se encuentran saliendo del avión. Nosotros tocó visitarla en la dextapa. La verdad es un momento. La verdad es un lugar muy, muy agradable. Se lo recomiendo que participen. Ay, ¿por qué?